Música Bienvenidos a Directo Bogotá, un espacio para narrar la ciudad. Colores, aromas, sensaciones y texturas convergen en las principales tiendas eróticas del país que no distinguen entre clase a la hora de vender la posibilidad de conocerte mejor desde la intimidad. Digamos que sí, es como no mirarlo como por juguetería o por parte de un sexo en general, no. Es más parte sexual, es para soltarse, conocerse uno mismo, como en las mujeres para poder guiar a la pareja. Entonces más es como en compañía poderlo hacer, pero es más para conocerse uno mismo en muchas partes, no necesariamente en un juguete. En esta industria algo que perdura a pesar de los cambios es el tabú, porque se maneja constantemente y para eso están las personas detrás de cada negocio, para ayudar de alguna forma a cambiar ese pensamiento sobre la industria erótica. Este negocio con la idea de ayudar a una población, ¿de ayudar en qué sentido? En que se exploren, en que dejen de ver la sexualidad como un tabú, como que eso solo está para cierto tipo de personas, que yo no hago eso, que no, que qué pena, que no sé qué. Que aprendan cómo satisfacerse ellas mismas, que aprendan a explorar su cuerpo, a explorar sus capacidades, sus límites y pues hasta el momento siento que he cumplido con esa meta. La pandemia ha sido un factor acelerador de las ventas en línea de juguetes sexuales en Colombia. A raíz de esto, se encontraron más espacios para el autoconocimiento individual y en pareja. Además, se generó un crecimiento del 50% de las ventas en 2020. No, mira, yo el 18, cuando dicen lo de la pandemia, yo el 18 de abril vengo, recojo mis cosas, hago un showroom en mi casa y empiezo a trabajar con modelos webcam nomás. O sea, mi público me compró hasta cierto tiempo. Después, pues solo modelos webcam, modelos webcam, modelos webcam fue lo que empezó a moverse. Porque no había prostitución, las chicas no se estaban moviendo, entonces no había cómo venderle. Pero se vendía más que todo, era el público webcam. Y no, no se cayó. Seguí con ella. Los dispositivos interactivos son los más vendidos en estos lugares. Un estudio realizado por Juniper Research afirma que durante el 2020 se utilizaron alrededor de 35,6 millones de juguetes y dispositivos sexuales digitales en todo el mundo. Los juguetes interactivos, los que se manejan con aplicación. Porque digamos que ahorita el rol de la pareja manejar en un sitio, en otra parte viajando, tener como esa creatividad de poderlo hacer o ese control, ha gustado más los juguetes interactivos ahorita. La típica frase de que en la variedad está el placer no está exenta en estos comercios. Desde juguetes, lubricantes hasta lencería, son los principales productos que acaparan la atención de los clientes e invitan a la experimentación. Finalmente, muchas veces a mis parejas yo les digo, bueno, vamos a ir a una tienda erótica, van a escoger, van a aprender a buscar los juguetes que más se les adecúan. Esto es un juego de pareja. Y esto lo que básicamente hace es incrementar un elemento que es el erotismo, que es lo único que nos diferencia realmente de los animales, y es la capacidad de ser creativos en el contexto sexual y ser eróticos. Entonces, buscar estrategias diferentes para estimular la respuesta sexual en las parejas. Y los juguetes sexuales son especiales para eso, son buenísimos, hay de toda clase, y creo que la tecnología ha crecido tanto que podemos encontrar muchísimas cosas muy interesantes. Según Forbes, el 44% de las mujeres ha adquirido estos productos, contribuyendo así al empoderamiento femenino y a la superación de inseguridades. Entonces, la idea es como darle la seguridad a la mujer en cuestión personal, ¿sí? Mostrarle que igual es una mujer muy bonita, todo se le va a ver muy bien, que se pueda medir y se sienta cómoda, y pues no como por llevarte algo que no se va a sentir cómodo, que no sea capaz de ponérsela hacia su pareja. Darle esa seguridad a ellos. Al final, no se trata de imponer, sino de hacer un ensayo de prueba y error con el objetivo principal de salir de la zona de confort de los estándares eróticos. Que experimenten, que la vida está para eso, para ser libre, para sentirse cómodo con uno mismo, para tener autoestima, y que después de la pandemia yo siento que nos deja muchas enseñanzas, entonces creo que es momento de arriesgarnos y de conocernos a nosotros mismos. En Bogotá, personas con discapacidad, adultos mayores y niños se encuentran con más problemas de movilidad que soluciones en una ciudad intransitable. Movilizarse en Bogotá es frustrante, caótico y desgastante. Andenes en mal estado, baldosas sueltas, semáforos dañados, mala señalización y alcantarillas sin tapas son la pesadilla para las más de 500 mil personas en condición de discapacidad, sin contar adultos mayores y niños que encuentran obstáculos al desplazarse por la ciudad. Cuando encontramos que no esté el piso a nivel, que esté, ella se queja, usted pasito, no me hagan así, pero no es nosotros, sino es la calle. A veces, perdón, no están los obstáculos, digamos, para bajarla, entonces nos toca hacer fuerza entre varios para poderla bajar, porque aquí hay poco, ¿cómo le diera? Para las personas que están limitadas, para poder transportarlas nos falta mucho en las calles. Tanto a nivel nacional como distrital, el diseño urbanístico cuenta con diferentes leyes y resoluciones establecidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, es común que los espacios diseñados para la movilidad de estas personas estén invadidos o sean mal utilizados. Mira, yo no creo que solo haya leyes en Bogotá, yo creo que hay leyes a nivel nacional. ¿Y el por qué? Particularmente yo creo que es falta de conciencia ciudadana, en la medida que, si bien se han hecho esfuerzos bastante preponderantes a efectos de poder cumplir con dicha normatividad, ejemplo, el tema de las losas para los discapacitados, las plataformas en transporte masivo, los accesos en restaurantes, pues la gente del común, la gente que cotidianamente las utiliza, no respetan o no respetamos dichas prebendas que pueden tener las personas con alguna discapacidad. Nuestra calidad de vida también se ve influenciada por la ciudad en la que vivimos. En ese sentido, el diseño y la funcionalidad de lo que nos rodea facilita o impide la inclusión y autonomía al movilizarse en una ciudad como Bogotá, que presenta fallas en su infraestructura. Considero que Bogotá no está diseñada como una ciudad inclusiva, que sí podría diseñarse e implementarse en los futuros planes parciales que se tengan en la ciudad, sí, pero debe ser un trabajo muy planificado para que se pueda ejecutar. Un verdadero ejemplo de ciudad inclusiva es Berlín, Alemania, ya que cuentan con un sistema que abarca el 100% de acceso de las personas con discapacidad, personas con silla de ruedas en sus espacios públicos. Adicional, también tienen un sistema de transporte que permite que todas estas personas se puedan movilizar sin ningún problema, y un sistema de rampas adecuado para que todas las personas se puedan movilizar sin ningún problema. Más del 40% de las personas con discapacidad en Bogotá han tenido que enfrentar situaciones de riesgo durante su desplazamiento en la ciudad. Es por eso que es necesario mejorar la accesibilidad, replantear el papel del transporte público y ofrecer un servicio de calidad que pueda ser utilizado por todos los habitantes, sin importar su condición física o mental. La verdad sí considero que el también no es apto para personas en condición de discapacidad, pero la misma gente hace que no sirva para nada, porque la gente siempre se acomoda en los espacios de las sillas, nunca dan permiso, lo entran a no ver en la silla de ruedas y les da lo mismo. Una inadecuada infraestructura para su movilidad es uno de los problemas que estas personas afrontan a diario. También lucha contra la falta de oportunidades laborales, la discriminación y el abandono. Además, el acceso a la justicia es limitada, pues suelen verse como sujetos de caridad, más no como personas con derechos. De acuerdo con la Fundación Discapacidad Colombia, diariamente se reciben entre 40 y 70 quejas de personas discapacitadas que viven en Bogotá, quienes cada día ven como estas fallas repercuten en su libre movilidad. Sin embargo, estas acciones no prosperan. El Estado tiene el deber de garantizarles, y de hecho ya tú lo decías, hay normas que están creadas para garantizar esa serie de derechos. No es que esté en el papel, es que se tienen que aplicarse, tienen que cumplir, y en ese orden de ideas, yo como persona con discapacidad podría exigirle al Estado. ¿Qué es lo que sucede? Son procesos demasiado demorados en el tiempo, pueden resultar muy cuantiosos, y en la medida que no vas a encontrarte una recompensa, una compensación, un beneficio económico, pues son poco llamativos para las personas, o para gremios de abogados. Bogotá no está 100% apta en términos de inclusión para la movilidad total de las personas, sin embargo, tampoco está en ceros, pues ha instalado semáforos sonoros, antenes podotáctiles y señales en braille, herramientas que facilitan la circulación en el espacio público. Con la ambición de incursionar en los mercados del cannabis medicinal, diferentes multinacionales le han apostado a los cultivos legales en Colombia, generando así una nueva fuente de ingreso al país, y diferentes oportunidades, no solo a nivel laboral, sino para quienes necesitan algo fuera de lo convencional. En un país donde los carteles del narcotráfico dominaban los cultivos de marihuana, ahora son las grandes empresas farmacéuticas extranjeras y nacionales quienes tienen el poder. El cannabis es un negocio bien importante para los diferentes países, especialmente para los países que actualmente tenemos la regulación. Creemos que Colombia, al ser pionero en la regulación, tiene una oportunidad que debemos aprovechar. Creemos que hacer nuevo es un negocio en el que estamos entendiendo a saber cómo funciona y tenemos o vemos un potencial gigante. Beneficios que se han proyectado desde hace más de cinco años, cuando en el 2015 el Senado aprobó la posesión de semillas y cultivos de cannabis, con fines farmacéuticos y medicinales. Para cultivo de cannabis medicinal en Colombia, la regulación en este momento, el decreto más importante es el decreto 811, pues es un decreto que regula toda la cadena agroindustrial desde principio hasta fin. Entonces, con ese decreto lo que logramos fue hacer una regulación mucho más acorde con el mercado, tanto internacional como el mercado interno. Sin embargo, aún hay muchos obstáculos legales para lograr un crecimiento en el mercado. En estos momentos que hace falta que la terminen de reglamentar, es básicamente que el gobierno establezca cómo va a funcionar la exportación. La ley ya está, hace falta simplemente la reglamentación. Digamos que el mercado ya va a poder tener mayor acceso a lo que actualmente estamos nosotros intentando y desarrollando, producir. Hasta el momento, el país cuenta con más de 240 licencias aprobadas repartidas en 7.300 hectáreas. Nosotros una vez caracterizamos las semillas, manejamos un proceso de clonación y básicamente lo que hacemos son plantas madre a través de un cultivo in vitro. Estas plantas madre se cosechan semanalmente después de tener una altura determinada y lo que cosecha básicamente son esquejes. Aún así, en un país manchado por la historia del narcotráfico, incursionar en productos como la hoja de cannabis puede llegar a ser todo un reto. Digamos que la cultura en general ya está viendo con mucha más apertura el tema del cannabis. Y yo creo que esto pues digamos que es reconocido que es una tendencia mundial. Ahora el cannabis funciona para todo. Dice la gente que no cree todavía en el tema. Y el cannabis funciona para todo por dos razones sencillas. El CBD es un perfecto antiinflamatorio y muchas de las enfermedades son causadas por una inflamación. Entonces de ahí vienen dolores, de ahí vienen diferentes situaciones que el CBD puede controlar. En pacientes con enfermedades degenerativas o con procedimientos invasivos, el cannabis es un medicamento eficaz para mitigar el dolor. Yo tengo artrosis en las manos. Mientras está el proceso de la inflamación, que se tuerce la falange, el dolor es brutal. Sí, la marihuana me ha servido. Yo creo que eso es una bendición. El cannabis es una bendición. El medicinal. He mejorado, no totalmente, pero he mejorado digamos un 80%. Armando Romero, un paciente con sospecha de esclerosis lateral amiotrófica, también ha recorrido un largo camino de la mano del cannabis. Es una enfermedad que tiene tres características. La primera es que es degenerativa, no tiene cura y es mortal. Yo voy a medicina alternativa, voy hace mucho tiempo a bioenergética, pero ahorita estoy cambiando a esto del cannabis. Además, quienes lo recomiendan son expertos que ven a esta planta como un medicamento eficaz desde tiempos inmemoriales. Se habla, por ejemplo, de uso medicinal de la marihuana en culturas antiguas en India, en Asiria, en Grecia, en África, en Sudamérica. Y hoy en día se utiliza parte de la marihuana, no el delta tetrahidrocannabinol, sino el cannabidiol, por ejemplo, se utiliza como antiemético en pacientes con cáncer, por ejemplo. En el año 2020, la industria del cannabis medicinal dejó una ganancia de más de 5 millones de dólares en exportación y se estima que en el 2030 sean 1.700 millones de dólares, esperando que cada vez sea aún más aceptada por la sociedad colombiana. Eso fue todo por hoy, nos vemos en una próxima emisión.